El estado nicaragüense cedió al Ministerio de Salud los edificios que incautó a dos medios de comunicación que van contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y a nueve ONG que fueron ilegalizadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive este país desde abril del 2018. Las instalaciones donde funcionaba el canal de televisión 100% Noticias y el de las revistas digitales Confidencial y New y los programas televisivos esta semana y esta noche que se encuentran resguardadas por policías amanecieron con el rótulo de esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Los letreros de color rosado y con emblemas del gobierno también fueron puestos al pie de la sede de los organismos a los que la Asamblea Nacional despojó de su legalidad hace un par de años, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Ministerio de Gobernación ordenó que los bienes incautados a las nueve ONG ilegalizadas pasaran a la Administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que dirige esta semana esta noche Confidencial y New, ha advertido que la confiscación de las redacciones de los medios han sido llevados de forma ilegal y que Ortega ha violado la Constitución y anulado la Corte Suprema de Justicia.